Máximo Palungo nos visita hoy a los estudios de San Pedro Alcántara Televisión vamos a hablar con él, vamos a hablar del mundo de la noche, vamos a hablar de las fiestas porque no penséis porque sea invierno, aunque parezca verano, pero es invierno que ya, bueno, las fiestas están dormidas, para nada, las fiestas siguen muy vivas y él nos lo va a demostrar con esta gran fiesta que se aproxima en unos días la tenemos ya en puerta Máximo, bienvenido Hola, ¿qué tal? Gracias a todos de televisión, estamos encantadas de poder hablar contigo y compartir momentos que tú has vivido y que nos lo transmitas Gracias, muy bien, gracias Bueno, pues diríamos que como director, que te voy a presentar, director de esa gran discoteca de ese palacio babilónico que es Olivia Valer, que tú llevas ahí media vida trabajando Ya 10 años, 10 años Mucho tiempo, porque eres joven y llevas muchísimo tiempo trabajando en estos sitios normalmente se vive más la noche, que Olivia también cuenta con su restaurante pero que realmente si alguien conoce la discoteca Olivia Valer es por esas noches fantásticas que se viven ahí, ¿no? Sí Y en 10 años pues ha cambiado un poco todo, ¿no? El sistema Sí, digamos que ha cambiado, pero tengo que decir, confirmar una cosa Olivia no es solamente la discoteca, es también lo que das dentro de la discoteca la atmósfera que da, con su cena de verano a la estrella, digamos así con sus eventos, los famosos, los eventos da de verdad un toque bastante glamuroso también, esta discoteca por eso que hemos decidido de intentar hacer un evento que sería el viernes 9 Ya, en puerta, lo tenemos ya Lo tenemos ya, y que estamos trabajando ya dos semanitas por este evento que no es solamente un evento, es un concepto que nosotros con todos los contactos que tenemos sobre todo yo trabajando muchos años hemos tenido muchos contactos, siempre lo hemos acumulado, escribido no sé cómo se dice en español, ¿no? Escrito Vale, lo hemos puesto en nuestro bolsillo ahora tenemos ya más de 40.000 contactos entonces con este contacto nosotros vamos a representar no solamente la empresa, los productos también que tiene Marbella y la Costa del Sol y no solamente a Marbella, a Barcelona, a Madrid entonces este evento Marbella Glamour no es solamente una fiesta, un evento aparte que nosotros vamos a presentar también coches que vienen Ferraris, Lamborghinis, Joyas vamos a presentar todo el producto pero echar una mano y tirar un poco adelante el business Marbella Esto está organizado a través de Olivia o hay muchos más colaboradores bueno, tú por supuesto, Máximo que eres un enclave importante, ¿no? en esta organización pero como van a participar tantos porque yo tengo aquí una invitación que es muy bonita y viene pues todo lo que va a haber lo que van a participar entonces me imagino que aquí al presentar incluso va a presentar una botella con Cristal de Varosky va a haber cosas muy bonitas, ¿no? Sí, ahora, claramente una gran fiesta no se puede hacer solos eso es claro tenemos que tener mucho éxito en nuestras noches no solamente un evento es porque sería una serie de eventos necesitamos colaboradores que la fuerza, la unión hace la fuerza entonces tenemos Christian Audinger que ha creado un nuevo tipo de champán con un design famoso Christian Audinger sería el diseñador de Dardy que todo el mundo tiene que conocer esa camiseta así muy guapa ropa moderna ok Emanuel Spinoza es un coñerero que ha hecho esta creación con una botella de Swarovsky que da mucho amor a la noche toda la gente que va a tener una botella de Swarovsky con un buen champán también entonces Tino Perizzoli de la comunicación Christian Audinger también está colaborando con nosotros el Ferdiomérico, la su diosa está colaborando con nosotros tenemos varios colaboradores para mí todos los invitados que van a mostrar su producto comer los coches, comer la joya para mí son también colaboradores y claramente para ser más grande la fiesta necesitamos las 500 personas de colaboradores que vienen a tomar algo con nosotros la fiesta será el día 9 ¿a qué hora comenzará? comenzará a las 12 y media de la noche después de la cena todo eso tranquilamente ya para disfrutar de la música claramente en el primer evento no hemos hecho una cena de gala hemos hecho solamente un cóctel, una bebida sí, un cóctel de bienvenida digamos así o que vienen a las 12 y media mostraremos nuestro show nuestras sorpresas en el segundo evento sí haremos una gala una bela cena con muchas sorpresas muchas sorpresas eso lo dejaremos porque te tienes que venir a contarnos todo lo que vaya a acontecer y ahora tienes que tener informada de todo lo que la contesta lo haré, lo haré en tu vida de trabajo profesionalmente claro que sí y bueno pues la entrada por ejemplo porque claro pensar en Olivia siempre hemos pensado que en un sitio muy glamuroso de hecho se llama Marbella Glamour lo había llamado y siempre pensamos bueno pero eso será carísimo asistir a una fiesta como esa en Olivia eso es digamos el nombre que tiene porque ya tiene que tener eso image porque ha trabajado mucho la señora haciendo su nombre sobre todo esta visitada siempre da muchísimo año da muchos famosos pensando da París que tiene la discoteca entonces tiene que tener su glamour digamos así no esa noche sería un otro tipo de evento nosotros damos la posibilidad a todo el mundo que pueda llegarse claramente con todo el mundo digamos si bueno que sea adeguada que sea adeguada gente guapa queremos gente guapa la entrada la entrada la entrada sería solamente de 20 euros no es mucho pero tenemos claramente una lista de invitados que estarían todo coinvolto en ese evento business que presentaremos los productos de todos nuestros colaboradores habrá baile también ¿no? habrá baile habrá baile es un nuevo concepto un nuevo concepto porque vosotros notáis siempre al entrar en una discoteca la pared está vacía los rincones están vacíos entonces como la señora Lía siempre me ha enseñado los rincones vacíos no son buenos son feos entonces es concepto y nada ha nacido de eso y rellenamos la pared vacía los rincones vacíos con productos marbellí va a ser algo muy bonito hemos visto cosas maravillosas en Olivia el sitio el escenario es perfecto seguro que va a ser todo un éxito igualmente lo deseamos en Olivia han pasado muchos famosos nosotros hemos conocido allí a muchos amigos de Olivia y han pasado grandes DJ porque en una discoteca los DJ está muy de moda ¿verdad? poner una buena música alguien que sepa pinchar que esté de actualidad eso mueve mucha gente eso mueve muchísima gente y habéis traído los mejores el año pasado hemos traído los mejores DJ hemos tenido muchísimo éxito en días que normalmente nadie se esperaba un flujo de gente Máximo ¿la discoteca permanecerá abierta los fines de semana o está abierta toda la semana? sí, en ese momento aparte que todo el mundo dice que hay crisis pero la crisis es solamente por lo que se queda sentado digo yo abrimos jueves viernes y sábado ¿vale? el jueves estará abierto el lunch que es un disco bar podemos llamarlo así que será entre las cuatro ¿vale? porque si hay que ir temprano a casa descansar por el fin de semana es el viernes y el sábado claramente como siempre es la fiesta grande realmente es muy bonito pues el que no pueda asistir nosotros luego grabaremos y lo llevaremos a todo nuestro público para que lo vea bueno Máximo tú eres italiano italiano y por tú bueno porque tienes los racos son también muy andaluces los de los italianos morenos sí no sé muy parecido siempre me han dicho he conocido italianos que me han dicho que depende también qué lugar incluso el carácter se parece emoción al italiano somos primos somos primos sobre todo andaluz ¿no? la parte de Andalucía pero aquí en la discoteca habrás visto y me es muy curioso Máximo porque le estaba comentando al compañero hemos ido una vez porque había un DJ y no recuerdo el nombre que era muy bueno y recuerdo que lo que es la zona VIP porque tenemos que hablar de que en Olivia en la parte de la discoteca bueno yo creo que todo el mundo la conoce pero para que no no lo conozca no lo conozca le explicamos hay una zona VIP que hay reservado que pueden reservar sus botellas para llevar a sus amigos ¿no? y me encontré que era muy curioso porque siempre habíamos visto mucho árabe del mundo de los que te árabe y tal pero era muy curioso porque había chinos la reserva y así claro como ahora están han progresado tanto ¿no? la economía ¿no? la sumergida de la que se habla ¿no? y que bueno pues los chinos lo están haciendo muy bien ¿sabes? ha abierto muchos negocios lo están haciendo muy bien y se ve y se ve bueno pues se ve los chinos pero de categoría que van con ropa de mensaje con ropa elegantes todo de marca de firmas ¿no? y era muy curioso digo bueno Escolía siempre tiene todo más de... en 10 años en 10 años que he trabajado ahí digamos que hemos visto muchos cambios ¿no? el cambio de la buena época de Marbella después no quiero decir que ahora no hay una buena época eso digamos que son llegan los nuevos ricos como los rusos ¿no? porque los árabes ya estamos acostumbrados a verlos los rusos vienen los rusos ahora están indicando los chinos también si el mercado se abre y se amplía parece que la violencia está cambiando un poquito bueno realmente en Olivia pues sí claro en todos sitios se ha visto la crisis pero Olivia siempre ha sido un sitio de nivel y aquí se dice que la crisis es para los pobres para los ricos no hay crisis entonces sigue viendo que hay ambiente que hay movimiento ¿no? en la discoteca tengo que decir la verdad parece un poco atrevido pero hay muchos muchos clientes que vienen a Marbella para visitar Olivia Valer eventos especiales que tenemos nosotros porque hemos tenido muchos tipos de eventos que gente de fuera han venido un fin de semana para venir a venir a Olivia Valer eso es lo que a mí me ha enganchado a seguir trabajando es increíble una persona va de vacaciones para ver la playa en un sitio y aquí viene para ver la noche de Olivia Valer entonces ¿por qué no quedarse? bueno me imagino que ahora ha visto también a Joaquín Cortés Joaquín Cortés que no solo estuviera en el pasado Antonio Banderas que estaba cenando también con el señor Olivia el hermano de Michael Jackson han pasado muchísimo muchísimo el diseñador Armani que cuando yo lo he visto de italiano cuando lo he visto el niño ídolo ha venido aquí la verdad es que también nosotros bueno tú lo habrás vivido más de cerca puesto que es director ha vivido muchos momentos momentos duros porque la noche es dura tiene que estar acostumbrado a ella para poder soportar pues un poco todo gente que quiere entrar que no puede entrar porque también la discoteca también es duro porque no todo el mundo tiene acceso a ella hay gente que no es de muy buen B que no va bien vestida que tal por ejemplo este tipo de personas pues no no va a entrar claro para tener un buen nivel de verdad hay que ser bastante no digo duro pero hay que tener una línea por lo menos que vaya bien vestido que vaya ahí en calzonas y en chanclas eso no es por ser malo y también por respeto para nuestro cliente para los demás claro porque nuestro cliente digamos se pasan tanta horita a hacerse guapo pero venga nosotros nosotros tenemos que respetar eso es ser y no ponerle al lado algo que no quiere ser es verdad el dinero no lo hace todo es la educación de cada persona la educación y el saber estar la imagen la imagen Máximo yo sé que en un futuro próximo vas a tenernos muchas cosas que contar interesantes así que sabes que la tenemos que tener aquí en primicia nosotros hemos conocido en un desfile muy bonito que se va a emitir en esta cadena que es Linda España que te ha parecido me ha parecido muy bien la ganadora que era de Málaga malagueña malagueña que te ha parecido a qué le dices tu voto mi voto es 10 estaba dando a otra chica de Castilla y León que me ha impactado me ha impactado también en verdad que estamos confundidos con toda esa chica guapa no sabía más o menos dónde todas eran ganadoras en ese momento bueno pues te esperamos cuando tú quieras Máximo tu casa para que vengas a mostrarnos la noche el día bueno todos los eventos y acontecimientos para el día 9 te deseamos mucho éxito con todo el equipo de Olivia Valer le mandamos un beso también a Olivia y que bueno el día 9 esperamos todos en Olivia una gran fiesta todos invitados gracias Más muchas gracias papi un beso un beso Gracias.